Qué bonito espera mi gente, otra vez voy cruzando el puente Han te oscurrido varios años, y hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera, ya llegó el que andaba ausente Cuanto soñé con este día, esa casita donde vivía Y con esfuerzo hizo mi apa, de nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga, los recuerdos no se van Otra vez escuché los callos que cantaron Respira el aire de campo, y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama, y tomar con la plebada Por las calles del equidón, hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia rodeado de mis amigos Si, ahí vamos a marcar nomás las entradas de la boda con unas calitas ¡Gracias!